¿Qué harías si tu hija adolescente llegara con un hombre 23 años mayor que ella y te lo presentara como su novio? Chucha y Pelé se conocieron en los 80 mientras posaban para la revista Manchete. En esos años ella estaba recién iniciando su carrera como cantante, mientras que él ya era declarado como el mejor futbolista de todos los tiempos. Cuando Pelé vio a Chucha quedó tan alucinado con su belleza que jamás pensó que la artista brasileña podría llegar a fijarse en él. Sin embargo, nada lo haría cambiar de objetivo. Aquella hermosa mujer debía ser su pareja. Guiado por esa única idea, después de muchas horas de fotografías en el set de la revista y miradas por tuitas entre ambos, reunió el valor suficiente y se le acercó. Los encantos del futbolista no tardaron en dar resultados y poco tiempo después comenzaron una relación muy mediática y muy criticada por la prensa. La detracción de los medios hacia la pareja tenía dos razones fundamentales. La primera se basaba en la gran diferencia de edad que existía entre ellos. En aquella época Chucha tenía solo 17 años y era una joven completamente inexperta en el amor, mientras que Pelé, con 40 años, ya contaba con bastante experiencia. Y por supuesto que entre medio de su historial de amores ya había un divorcio. Pero la prensa no solo reprochaba las décadas que separaban a la pareja, sino también el supuesto interés por parte de la cantante. Los medios aseguraban que Chucha se había involucrado amorosamente con el futbolista solo para sacar provecho de la fama y el dinero que él arrastraba y utilizarlo en beneficio de su carrera como artista. La cantante siempre creyó que con el paso de los años, las injurias por parte de la prensa y el odio de los seguidores de Pelé desaparecerían. Pero la verdad es que jamás llegó a suceder. Chucha era continuamente acusada de utilizar al deportista para su conveniencia. Aunque en la realidad solo hubo una ocasión en la que necesitó del poder y las influencias de la mega estrella del fútbol. Cuando trabajaba como presentadora de televisión en un programa infantil, Playboy se encargó de desestabilizar la vida de la cantante. La revista quería publicar fotografías eróticas que ella había hecho para la editorial hace algunos años atrás. Chucha sabía perfectamente que si esas fotos veían la luz pública, perdería para siempre su trabajo en el programa que tanto amaba. Intentó todo lo que estuvo a su alcance para evitar que las imágenes fueran publicadas, pero nada le dio resultado. Y única y exclusivamente cuando vio que no sería capaz de resolver semejante problema por sí sola, recurrió a su novio. Según el portal Bella, Pelé logró recuperar todas y cada una de las imágenes de la cantante a cambio de conceder una entrevista exclusiva al medio de las conejitas. Chucha al fin pudo respirar aliviada. A pesar de las continuas críticas, mantuvieron su relación por seis años, hasta que un día, sin previo aviso, todo se acabó. Los medios informaban que el quiebre se debía a que Pelé no estaba de acuerdo con la agitada vida laboral de la cantante, mientras que Chucha aseguraba que aquello no tenía nada que ver con la separación y que el verdadero motivo era otro. El amor se había desvanecido producto de las constantes infidelidades por parte de Pelé. Desde que pusieron fin a su amor, Chucha ha dado declaraciones bastante polémicas sobre lo que fue su relación. En una entrevista, la cantante reveló entre risas que los pies del futbolista eran sin duda los más feos que ella había visto en su vida y que nunca pudo tolerarlos. Y por si eso no fuera suficiente, años más tarde agregó que la sudoración del brasileño al momento de intimar era extrema, llegando a ser insoportable. Sin embargo, a Pelé nada de esto parece importarle, ya asegura que son solo pequeños detalles en comparación a todo lo que ella aprendió gracias a él en la intimidad. Los tiempos actuales nos han enseñado que el amor es hermoso, pero cuando se dan las condiciones adecuadas y entre dos personas que están viviendo etapas de sus vidas similares. Si te gustó esta historia, compártela y suscríbete a nuestro canal haciendo clic acá. No olvides escribir en los comentarios de qué te gustaría que habláramos en un próximo video. ¡Nos vemos!